¿Qué es el Elche? 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 verde y blanca. Después, matices como los córneres, son cinco córneres los del Mallorca, pues solo dos del Betis. En definitiva, los datos lo que reflejan es que ha sido un rival durísimo el que hoy ha tenido enfrente el repetir balón-pie, pero que la lectura, el balón, saber sufrir, saber defender, son herramientas que hacen que nos vayamos hoy con una enorme sonrisa, Isidro.